hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima Gibson de cabello castaño y ojos azules se muestra molesto al ser ignorado por el comisario el comisario se marcha en un auto ejecutivo y gibson en un auto familiar junto el alcaide nunca había visto algo así en 20 años no entiendo qué hace un comisario federal como chile en una persecución de unos criminales sin importancia como ésta esos sujetos asesinaron a un grupo de trabajos forzados tienen que encontrarlos y capturarlos cuanto antes no estoy seguro de que hayan hecho eso qué demonios quiere decir eso el arresto de todos fue por irrumpir en un sistema de computadoras de la compañía de teléfonos sólo le dieron 18 meses por eso ya ha cumplido 9 porque querría escapar sólo sé que un buen amigo mío ya se muerto en ese camino por su culpa si a eso me refiero dime antes que nada que hacía dodge en ese camino actividades de la prisión rutina si tú das las órdenes dale además los trabajos forzados están reservados para sujetos con cinco años de sentencia como mínimo así que qué estaba haciendo dodge en trabajos forzados recibimos una llamada de la procuraduría general esta mañana querían que dodge estuviera allí por qué lo querrían allí no lo sé han tratado de interrogarlo desde que está encerrado en la prisión tienes que creerme aquí no tenía idea de que esto iba a suceder pues schiller ya los está alcanzando detén el auto que detén el maldito automóvil el alcaide detiene el auto a orillas de la carretera que atraviesa el bosque gibson baja un helicóptero de la policía sobrevuela el bosque viper y dodge continúan huyendo apresurados entre los árboles detené cuál es el problema me arrastras de lado a lado como un muñeco de trapo casi me arrancas el brazo dos veces diablos tenemos que entrar en el mismo ritmo qué sabes tú de ritmo soy huérfano me educó el estado qué quieres decir convicto que tuve a un tutor negro que fue como un padre para mí su nombre era titus me enseñó que todos vivimos la vida de acuerdo a un ritmo cuando haces el amor es a un ritmo tu corazón late a un ritmo así que si vamos a correr juntos debemos seguir el mismo ritmo tengo tu ritmo convicto viper toca la armónica mientras mueve los pies señala los pies a dos indicándole que siga su ritmo viper señala con la cabeza indicándole que corran juntos se muestran los pies de milliner corriendo sobre las hojas secas se detiene agotado observando a gibson quien lo apunta con la pistola si nos apresuramos podremos volver a tiempo para cenar chomein milliner lo observa y continúa huyendo gibson guarda la pistola en su cintura siguiendo a milliner a través del bosque gibson salta sobre milliner desplomándose ambos sobre la arena el comisario baja de la camioneta un policía de color le entrega un rifle mientras observan a gibson y milliner luchando en el suelo milliner lo golpean las costillas se levanta y gibson lo derriba de nuevo el comisario se coloca en posición de tiro apuntando a milliner milliner patea gibson en el estómago levantándose del suelo mientras el comisario lo apunta alando el gatillo del rifle milliner se desploma sangrando por el pecho gibson desde el suelo mira desconcertado al comisario el comisario baja el rifle observando a gibson a los ojos el comisario entrega el rifle al policía de color mientras suben a la camioneta un helicóptero blanco y rojo sobrevuela el bosque en búsqueda de los fugitivos piper y dos huyen atravesando un río mientras el helicóptero pasa por encima de ellos se desploman en la cascada golpeándose con las rocas mientras caen se muestra la vista del helicóptero sobrevolando el río piper y dos cruzan el río saltando con dificultad dos observó una enorme tubería junto al río se dirigen a la tubería internándose dentro de ella corren dentro de la tubería ¿podemos llegar a la frontera estatal por aquí? no queremos ir a la frontera estatal ¿por qué no? ¡vamos! ¿no viste el fugitivo? lo primero que hace Tommy Lee Jones es bloquear todos los caminos a la frontera estatal ¿ese es tu plan doctor Kimble? no tengo ningún plan solo estoy tratando de solucionar esto sobre la... no me digas se detienen dentro del sistema de alcantarillado muy bien, mira yo digo que nos entreguemos ¿qué? ¿estás bromeando? parece que estoy bromeando fue idea tuya correr hasta aquí, amigo mira, amigos si empiezan a dispararme corro y tú, blanco idiota, ni siquiera sabías lo que sucedía ¿y eso que ahora ya no te gusta la gente blanca? no, tú no me gustas escucha no tengo nada en contra de los blancos es solo que no me han causado buenas experiencias ¡diablos! salí en seis meses en seis meses me iría a casa ¿sí? olvídate de esa tontería de los seis meses puedes agregar entre doce y dieciocho meses más porque corriste fuera por la razón que fuera eres un convicto y no hay nada que pueda cambiar eso esa es tu realidad, nene, no la mía mi realidad y tu realidad son la misma los dos estamos acabados yo no estoy acabado correré los riesgos no con mi vida no lo harás Josh lo golpea en el rostro lanzándolo hacia el agua estancada Josh lo patea Piper le enrolla la cadena en la pierna arrojándolo al agua Piper lo levanta y empuja hacia la pared golpeándolo repetidas veces está bien detente espera espera ¿cuánto? ¿qué? ya me escuchaste dime tu precio no tienes nada con qué negociar tengo más de lo que crees ¿de qué estás hablando? hablo de cinco millones de dólares Piper lo observa sorprendido ya capté tu atención ¿por qué demonios crees que me encerraron por pasarme una luz roja? ¿qué? 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 Gracias por ver el video.